Santa María, que viva la manía de Bahía, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú. ¡Santa María, que viva la maría de Bahía, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú. ¡Santa María, que viva la maría de Bahía, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú, déjate tú. ¡Santa María! ¡Santa María!